¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y ahora con más y volamos a tocar la percusión Y ahora con más pensábamos a tocar el saxofón Todo el mundo va a cantar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora todo el mundo la guitarra a tocar Con la palma Todo el mundo a cantar Y ahora vamos todo el mundo a repetir Precusión Saxopón Guitarra Con las palmas Precusión Saxopón Guitarra Con las palmas Precusión Saxopón Guitarra Con las palmas Y ahora todo el mundo vamos todos, todos, todos a cantar ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Charterra Ché Ché ¡Gracias!